¿Se hizo mención a algo que pudiera hacer pensar a cualquiera en el nacimiento de un nuevo Estado? No, lo que hubieron en aquel momento, una vez se acabó la sesión, fueron en las escaleras del Parlamento, hubieron discursos políticos y había asistencia de alcaldes de toda Cataluña y simplemente se hicieron discursos políticos en aquel momento. ¿La resolución se publicó? Las resoluciones no se publicaron ni en el Diario Oficial de la Generalitat ni tampoco en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña. ¿Hubo algún movimiento más? No, ninguno. ¿Se aprobó algún decreto de desarrollo, algún llamamiento a la población? No. ¿Se comunicó al Gobierno del Estado español la decisión del Parlamento? No. ¿Se llamó a las cancillerías europeas para comunicar la resolución emanada del Parlamento de Cataluña? Posteriormente no hubo ninguna resolución ni ningún acto administrativo en este sentido.